Se venía ya hace unos días trabajando esta idea, la posibilidad de un control más estricto y reducir al mínimo. Como sabemos que es algo que probablemente no sea de muy corto aliento, mantener completamente cerrado sería realmente algo difícil de llevar adelante por necesidades de comercio, por necesidades humanitarias, pero sí reducir todas aquellas cosas que no son indispensables. Me parece que es una medida muy acertada y un desafío también para todos nosotros garantizar a aquellos que sí viajan o tengan que volver por estar afuera que tenga el aislamiento que corresponde. Y ese aislamiento que corresponde, por un lado el Estado tiene que intentar garantizar que se cumpla, pero lo más importante de todo es que la ciudadanía cumpla con su rol, porque no puede haber un policía al lado de cada uno de nosotros para garantizarlo, tiene que ser algo que como ciudadanos asumamos, esa responsabilidad. El tema vacunas, CREPLAC, apuntan a minimizar las muertes porque la idea es vacunar a la mayor cantidad de adultos mayores que estén inmunizados cuando llegue el invierno, ¿no? Pero ahí, como dijo recién el presidente, sabemos que hay una escasez en todo el mundo y Argentina no es la excepción. Hoy por hoy, ¿cuál es el escenario y qué se proyecta en tema de vacunación para la provincia de Buenos Aires? La campaña de vacunación tiene como objetivo, tal cual como decías vos, reducir la generalidad en este momento. No me podría decir, hay una segunda fase de la campaña de vacunación que tenga como objetivo reducir la transmisión de la enfermedad. Puede ser. En este momento, nuestro objetivo no es que haya menos enfermos, sino que los enfermos graves estén protegidos, que las personas graves estén protegidas y que tengamos menos afectación a esta población. Así que, por eso tenemos que vacunar mucho a población de máximo riesgo. Las 20 mujeres son casi 6 millones de personas, entre los trabajadores esenciales como la salud, la educación y la seguridad, y los que tienen enfermedades predisponentes o más de 60 años, son 6 millones de personas. Tenemos que vacunar a esta población, estamos cerca del millón, lo más rápido posible, y aprovechar, dar cuenta de todas las vacunas que nos lleguen. Ahora, la discusión está respecto de si el esquema completo, que produce mayor cobertura, más cantidad de anticuerpos y una reducción, hasta ahora con todas las vacunas que tenemos analizadas, muy buena reducción de mortalidad, con dos dosis, la discusión es si se puede aplicar una dosis a cada uno y posdatar la segunda dosis, en vez de aplicar, por ejemplo, las 21 días, aplicar primero a toda la población y luego, cuando tengamos suficiente, hacer la segunda dosis. Eso pareciera ser importante, pareciera estar demostrado en algunos países del mundo que la mejor estrategia, y de esa manera se reduce fuertemente la vitalidad. Así que estamos en proceso de discutir técnicamente y con las autoridades sanitarias esta posibilidad, a ver si es conveniente tener una campaña de vacunación más masiva, aunque sea con una parte del esquema, y luego tener la segunda dosis cuando sea el momento adecuado, donde cae más cantidad. O sea, no está confirmado, pero apuntan a una dosis a más población y no dos dosis a menos población. Tal cual, tal cual, aparentemente hay suficientes víctimas en física para acompañar esta idea. Bien. Ahora llega la Sputnik, una nueva cantidad de dosis, alrededor de 500.000 aparentemente, que se pueden aplicar a adultos mayores, y otro cargamento de Sinopharm, que por ahora no se pueden aplicar a adultos mayores. ¿La provincia sigue priorizando adultos mayores y docentes, o van a, además de este tema de una dosis y dosis, van a cambiar las prioridades? No, nosotros seguimos vacunando, mientras podemos, a mayores. Con la Sputnik lo vamos a hacer sin duda. Y la verdad que la vacuna de Sinopharm, como pasó la primera vez con la de Sputnik, en muchos países del mundo, particularmente en el país de origen, que es China, se están utilizando en mayores de 100 años. Así que también hay que ver si nuestra CONAI, nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones y la ENMAD, no pueden considerar el uso de esta vacuna en mayores. Eso sería, eso nos cambiaría las prioridades, porque si podemos hacerlo, entonces la aplicaríamos en mayores. Es un tipo de vacuna, la vacuna de virus inactivado, es un tipo de vacuna que claramente se utiliza en mayores. Así que sabemos que no tiene riesgo, esperemos que esta vacuna no hagan la eficacia que estamos buscando. ¡Gracias!